¿De pecar? ¡Suscríbete y activa la campanita! El paro, el paro, yo va, yo va, yo va, yo va El paro, el paro, yo va, yo va, yo va, yo va Yo cuido a mis trabajadores y pide a tu cariño que yo descanse A este les diga tarde libre, el mismo día que iba a casarse Para, 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 para Fíjate tú, si a mi empleado yo los cuido Que le dejo hasta que traiga aquí un rato a su chiquillo Y hasta le doy su jeraí, no es un sumito Y ya cuando lo he perdido, se lo descuento del finiquito Y caí me dice, te creo malo, pero más malo es el chocolo sano Yo va, yo va, yo va, yo va, el paro, el paro Yo va, yo va, yo va, yo va El paro, el paro, yo va, yo va, yo va, yo va Yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo Y ellos se animan Porque cuantos chicos sentan porque han dejado muchas propinas Y ya cuando yo me las quedo se desanima, se desanima Yo va, yo va, yo bailo, el paro, 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 el paro. Yo bailo, yo bailo, yo bailo, el paro, 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 el Gracias.